Denuncian que cuando ya culmina la gestión del alcalde interino Marrocha, este ya incrementó el salario a sus funcionarios. Es el caso de la directora de manejo contable que ganaba 11.550 bolivianos, ahora percibe un salario de 16.280. Otro caso es del asesor técnico administrativo del despacho del alcalde, que antes percibía un salario de 3.015 bolivianos, ahora 11.550 bolivianos. Un director laboral ganaba 3.321 bolivianos, ahora percibe nada más y nada menos que 14.300 bolivianos. Por eso estamos hablando de un desfalco, porque no puede ser que a estas instancias se haga este tipo de cambios, pero no puede ser que de noche a la mañana a mis funcionarios que ganaban 3.000 les pongan 16.000, 15.000 bolivianos. Presentarán una denuncia ante el Ministerio de Economía y la Contraloría por daño económico al municipio de La Paz. Para que de alguna manera el alcalde interino responda frente a estos hechos que obviamente generarían daño a lo que significa el tema financiero.